Hermanas y hermanos, este sábado 23 de marzo tenemos un compromiso con nuestro Estado Polinacional de Bolivia. Unidas y unidos haremos realidad el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Una de las principales características de este proceso fue la amplia participación con la que se desarrolló. Para llegar a esta etapa construimos un gran acuerdo nacional que incluyó 387 convenios con todos los gobiernos municipales, autonomías indígenas, originarias campesinas, gobiernos departamentales, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y entidades académicas. Realizamos más de 950 reuniones de socialización con dirigentes, organizaciones, universidades y vecinos y comunidades a lo largo y ancho de nuestro país recorriendo todos los departamentos. Si hay un dato que nos llena de orgullo por el compromiso que demuestra el pueblo boliviano es que por primera vez en la historia de un censo tenemos más de 845 mil bolivianos y bolivianos registrados como censistas voluntarios, generando una participación récord e inédita de la ciudadanía en un proceso de esta naturaleza. El censo 2024 marcará también un hito de modernidad. Una de las principales innovaciones es que por primera vez en nuestro país contamos con una actualización cartográfica estadística totalmente digital. La actualización cartográfica estadística es un instrumento para georreferenciar cada metro cuadrado de nuestra amada Bolivia y conocer la ubicación de todas las viviendas en nuestro territorio. Esta información que fue recolectada por los técnicos equipados con tecnología de punta se encuentra en modernas bases de datos que nos permitirán llegar a todos los hogares el día del empadronamiento censal. La prioridad fue velar por la rigurosidad metodológica y la calidad técnica del proceso censal para la planificación de un desarrollo integral en todos los niveles de gobierno. Garantizamos que los tiempos y recursos necesarios para las más de 700 actividades censales se ejecuten cumpliendo los estándares de calidad internacionales. Para asistir técnicamente a este proceso en 2021 empezamos el acompañamiento de una comisión internacional de alto nivel compuesta por organismos internacionales especializados que reconoció los esfuerzos realizados en las etapas presencial y censal y nos acompañará en la etapa poscensal para coadyuvar con el cumplimiento de estándares internacionales de calidad e idoneidad en el censo nacional de población y vivienda. El censo nos permitirá saber cuántas personas habitamos en nuestro estado plurinacional de Bolivia, cómo vivimos, cuáles son las características de nuestras viviendas, cómo nos identificamos, qué grado de educación tenemos, a qué servicios accedemos, qué idiomas hablamos, qué necesidades tenemos y muchos temas más importantes. Con esta información el estado a través de los gobiernos municipales, departamentales, autonomías indígenas y el propio gobierno nacional podrán efectuar una planificación más precisa y tomar medidas para resolver los problemas que se identifican. Este 23 de marzo las y los censistas voluntarios recorrerán nuestro país y tocarán las puertas de nuestros hogares en los barrios y comunidades para recabar información valiosa para que podamos planificar el futuro. Confiamos en el apoyo de cada familia para lograr un censo exitoso de cara a nuestro Bicentenario. Recibamos con los brazos abiertos a todas las hermanas y hermanos censistas voluntarios y ayudemos en su tarea. Gracias a todas las bolivianas y bolivianos por el compromiso con nuestro censo nacional de población y vivienda. Gracias por ver el video.